Padam, 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 esta triste y sentida canción Padam, 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 me persigue como una obsesión Padam, 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 cuantas horas de angustia viví Recordando con hondo dolor aquel amor que mío creí Hay una sentida canción que llega buscándome aquí Palpita con mi corazón, la siento muy dentro de mí Me hiere con su melodía, recuerdo de un tiempo mejor De un tiempo que alegre reina, sintiendo la dicha de amor De un amor dulce y traidor Padam, 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 esta triste y sentida canción Padam, 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 me persigue como una obsesión Padam, 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 cuantas horas de angustia viví Recordando con hondo dolor aquel amor que mío creí Padam, 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 esta triste y sentida canción Padam, 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 me persigue como una obsesión Padam, 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 cuantas horas de angustia viví Recordando con hondo dolor aquel amor que mío creí Padam, 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 padam